Ahora que hemos quedado solos, podemos ubicarnos en Antioquía, en el siglo III. Hoy es una gran ciudad, ahí en la región del Mediterráneo turco. En tiempos del helenismo, era un pequeño poblado al margen oriental del río Orontes. Entonces, bueno, Antioquía fue fundada a finales del siglo IV a.C. y tenía una posición geográfica privilegiada, sin que yo sepa entender muy bien de qué se trata esto. Pero estaba en el cruce de dos avenidas, en Rivera y Soca. Bueno, el personaje central de esta historia que vamos a examinar hoy será alguien que había nacido allí. Se llamaba Cipriano de Antioquía. Pertenecía a una de las principales familias del lugar. Según las crónicas, se dedicó desde muy joven a las prácticas del ocultismo. A los 20 años de edad, ya gozaba de una gran reputación entre los paisanos que lo visitaban frecuentemente para hacerle consultas sobre el arte del hechizo, también para averiguar cuestiones filosóficas en las cuales Cipriano era también muy versado. Dicen que lo consultaban mucho para encontrar objetos perdidos. Cada vez que alguno perdía algo, lo consultaba Cipriano. Algunos exegetas dicen que Cipriano veía sobre la superficie del agua paisajes lejanos y rostros, de los que también estaban lejos, para saber acerca de su suerte. Y entonces, dice, sí, el finón fulano está allá, en tal lugar donde Judas perdió el poncho. Cierto día, además se hacía toda clase de pruebas de magia, era un tipo peligroso. Cierto día, cuando paseaba por las afueras de la ciudad, se encontró con dos jóvenes que luchaban a muerte entre sí. Cipriano se interpuso entre los muchachos, qué van a hacer, qué sé yo, los separó y les preguntó por la causa del desafío. Los luchadores, que se llamaban Lelio y Flavio, le contaron que estaban enamorados los dos de la misma joven, que se llamaba Celia, y que era hermosa, pero no hermosa, muy hermosa. Muy. Lelio y Flavio habían determinado batirse con el objeto de que al morir uno de ellos, el sobreviviente se quedara en libertad para aspirar al cariño de la dama. Le dijeron a Cipriano que habían llegado a esa conclusión, porque no había ninguna posibilidad de entendimiento, y que ninguno de los dos quería seguir viviendo sin la mena. Cipriano les propuso una idea revolucionaria. Dijo, ¿por qué no le preguntan a la mena? Y les propuso actuar como mediador ante la chica Celia, para que ella decidiera a quién de los dos prefería. Bueno, Lelio y Flavio aceptaron, sorprendidos, esta intervención, y bueno, se convencieron de que aquel que quedara desairado, se conformaría pacíficamente y cedería el campo al rival. Muy bien. También los convenció Cipriano de que no valía la pena matarse, todo fenómeno. Al día siguiente, Cipriano se presentó en casa de Celia. Y allí supo varias cosas. La primera es que la mena ciertamente era hermosa, muy hermosa. La segunda, que detestaba tener que hacer aquel trámite de mediar entre dos muchachos. Y la tercera es que estaba recontra enamorado. Bueno, haciendo un poderoso esfuerzo de voluntad, expuso el motivo de su visita y suspiró aliviado cuando Celia le dijo que no amaba ni a Fabio ni a Lelio. En vista de que ninguno de los dos estaba en condiciones de conmover el corazón de Celia, Cipriano no pudo contenerse, dice la crónica. Cipriano se aventuró a revelarle su fulminante amor. Y ella le contestó, vos tampoco podéis acariciar esperanzas, buen Cipriano. ¡Oh! Le habrá dicho... ¿Qué crees, Cipriano, si ya no das más jugo, los cincuenta abrilejes que se iba a llevar? Junto con el pelo, qué fugo del mate, se te fue la pinta que no vuelve mal. Bueno, no sé si en esos términos. Dice, Cipriano, aunque estimo vuestra preferencia, parece una aerolínea, me veo en el deber de rechazaros. A mí nunca me echaron así. Cipriano se retiró, pero se retiró decidido a conquistarla a como diera el lugar. Recuérdese que era mago. Como primera medida, fue a ver a los dos chicos, a Lelio y a Flavio, y lo desalentó completamente. Dijo, ni se los sueñen, nada, la mina, nada, nada, chao, vivan otra vida. Y se fue más rápido que le dijeron. Después hizo un filtro amoroso. Tomó una serpiente, le cortó la cabeza, la puso al fuego sobre una piedra caliente, después la redujo a polvo. Porque todos ustedes estos detalles de un filtro amoroso son siempre aburridos. Da lo mismo que haya tomado una serpiente, o un cocodrilo, o un dragón, si lo redujo a polvo, si lo cocinó, si lo frió, a nadie le importa nada. El caso es que una vez que terminó, se frotó las manos con esta mixtura, y se fue a visitar a la serie. Porque, ¿saben cómo funcionaba este filtro amoroso? Tenías que tocarla, no es que le dabas el filtro para que se lo tomara. Con las manos bien enjuagadas, como si fuera crema Hintz, la tocabas a la mina en cualquier parte, y chau. Estoy saludando a una persona que se acaba de ir. Con solo tocarla, ella quedaba ahí cautiva. Parece que el filtro era muy, pero muy eficaz. Muy bien, tipo, voy a la casa, y con inocencia le tocó el pelo, como quien no dice. Ah, sí, ¿qué tal? Y la magia se produjo. Y Celia, súbitamente, se enamoró de Cipriano, y consumaron una unión, vamos a decirlo así. ¡Ay, no más! Pero el filtro tenía una falla. Era eficaz, pero efímero. Era genial, entonces. Entonces, cuando a Celia se le pasó el hechizo, y pudo darse cuenta de lo ocurrido, ¿qué ocurrido? dijo. Comenzó a llorar amargamente. Ella sabía de los poderes de Cipriano, y entonces mostró un desagrado y un desinterés más intenso todavía que el original respecto de este muchacho. Y le reprochó directamente a Cipriano que hubiera usado sus artes mágicas para seducirla. Yo no creas que no me dé cuenta que se llaman todas esas cosas. Al ver la desolación de la muchacha, y arrepentido por haber usado esas armas, Cipriano le pidió perdón y se retiró. Al poco tiempo, abatido por aquel malogrado amor, decidió entregar su vida a la religión. Preguntó qué ramas había del cristianismo, y se metió en la peor. Quiero decir, es la más castigadora respecto de los pecados. ¿Cuál es la rama que más castiga a los pecados? Aquí, bueno, mira. Incluso dicen que llegó a ser obispo de Antioquía. Ahora bien, la historia de Cipriano es una mezcla de crónicas certeras de agiografía, quiero decir, biografías inventadas de los santos, y esto daba cuenta de la vida de los santos en donde siempre aparece un arrepentimiento. En el caso de Cipriano, el arrepentimiento le agarró hasta el punto en que empezó a destruir todos esos instrumentos mágicos. La varita mágica, chao, la rompo. El filtro no sé qué, estaba en eso, estaba rompiendo todo, rompiendo todo y en eso... ¿Quién es? Un forastero. El desconocido le pidió asilo por aquella noche y Cipriano lo hizo entrar a la casa, lo invitó a compartir su cena y se produjo el siguiente diálogo. Dice el forastero, os veo triste, dijo, y aunque soy un extraño, si confiáis en mí, podría remediar vuestras penas. Os doy las gracias, dijo Cipriano, pero eso no es posible, mis penas ya no tienen remedio. Ah, dijo el otro, yo os aseguro lo contrario, y si queréis comprobar mi buena voluntad, os prometo hacer maravillas de tal naturaleza que os convencerán de que poseo un poder desconocido para vos. En este caso, dijo Cipriano, que ya tuvo como una esperanza, en este caso, dice, haced que se presente aquí y al momento la persona a quien amo, y que no solo que se presente, sino que venga y me demuestre su cariño del modo más indudable, dijo Cipriano, mientras una gota de baba le caía por la comisión. Bueno, apenas había terminado de formular su petición, cuando Celia apareció ante él vestida solo con un velo y tendiéndole los brazos encima. Bueno, Cipriano también tendió los brazos, pero estos solo pudieron alcanzar el vacío. La visión se había disipado al instante. Bueno, muy impresionado, Cipriano supo que estaba ante el mismísimo Lucifer. Cuentan que el diablo le ofreció un libro del gran Grimorio que resumía toda la ciencia de la naturaleza con instrucciones para lanzar encantamientos, hechizos, mezclar medicamentos, fabricar talismanes, armar rompecabezas, todo. Todo a cambio de su alma. Dice la crónica que tambaleada su fe, tambaleando su fe, Cipriano lo pensó, lo pensó mucho. Lo pensó tanto que ni siquiera sabemos qué hizo. Hay quienes dicen que tomó la tentación del diablo y le vendió su alma. Mamá, sí, tómela. Hay quienes dicen que no, que fue un fervoroso cristiano de aquellos primeros tiempos. Lo que pasa es que aún renunciando a la venta de su alma, Cipriano no renunció a sus modos de hechicero y continuó practicando como mago desde dentro de la iglesia. Ah, ¿a qué jugamos? Y fue uno de los primeros ejemplos de una cristiandad popular que sostenía las artes mágicas. Pero, 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 en aquel tiempo estaba todo un poco mezclado. Lo romano, lo mágico, lo cristiano. Durante la persecución del emperador dioclesiano, que tenía a los cristianos montados entre ceja y ceja, Cipriano fue capturado y torturado en un caldero hirviente, según algunos, y posteriormente decapitado. Todo por su fe, pero también por sus hechizos. Ser mago y ser cristiano no era la mejor combinación para presentarse ante los romanos. Así que, desde entonces, desde su martirio, se convirtió en San Cipriano. Cuentan que antes de su martirio ya había clausurado su deseo por Claudia, por Claudia también, Claudia era otra. No les quería hablar de ella. Pero ya no le gustaba más Celia, y entonces, cuando veía, sí, en la duermevela, la imagen de Celia con un velo y tendiéndole los brazos y qué sé yo, él ahuyentaba esas imágenes contemplada indiferencia. Unos últimos datos. Calderón de la Barca, nuestro querido Calderón, escribió El Mágico Prodicioso, y está dedicada esta obra a Cipriano. Se estrenó en Toledo, allá por 1640, y se enmarca en el género de estas comedias de santos que había en el siglo de oro español. También estaban los autos sacramentales, donde había episodios con abandono del vicio del crimen por parte de un pecador, un milagro por allí. Y todo eso le gustaba mucho a la gente, porque a veces los milagros se ponían en escena con gran aparato. Al final, estas comedias de santos y autos sacramentales fue prohibida en el siglo XVIII por Fernando VI y llevada a cabo esa prohibición por Carlos III, nuestro rey, el que está ahí en la puerta del calado. Una última cita de Cipriano. En el barrio contaban que Cipriano, antes de las tentaciones del demonio, iba todas las tardes a casa de Celia y llamaba a su puerta. pero ella no lo atendía. Los muchachos al verlo le preguntaban tal vez para burlarse ¿qué haces Cipriano? Y él contestaba ya lo ven golpeando las puertas del cielo. Gracias.